Y bien amigos, las cosas que uno escucha, ¿verdad? Hace poco escuchamos que por ahí se quitó el TPS para algunos países, incluyendo algunos como Siria, como El Salvador y algunos ya dijeron, oh, nuestra oportunidad de decir que Nayib Bukele cometió algún planchón, que Nayib Bukele hizo algo malo. Ah, ¿y ustedes creen que iban a desaprovechar esa oportunidad? Pues no, ya escuché yo un comentario que dijeron, es culpa de Nayib Bukele que quitaron el TPS, el estatus de protección para los salvadoreños que viven en Estados Unidos. Pues realmente esto pasa, mis amigos, porque se quitó, porque en los gobiernos anteriores se tenía tan mala reputación que no eran aliados del gobierno de Estados Unidos. Entonces, al no ser aliados, o sea, no ser amigos, obviamente hay sanciones, ¿por qué? Porque no se le va a ayudar a un país que no sea amigo. Por eso es que hay que tener mejor amigos y dice que vale más un amigo que muchas veces que un hermano. Así que esto fue en el gobierno que no estaba Nayib Bukele. Él solo tiene aproximadamente un año, entonces fue culpa más que todo de los que venía arrastrando atrás el historial de aquellos que tenían al mando el país de El Salvador. Así que algunos aprovecharon esto para decir, oh, Nayib Bukele no es aliado, no es amigo. Entonces quisieron dar a conocer que él tiene toda la culpa, pero ¿saben qué? Ya sabemos, el pueblo no se va a dejar engañar. Aún acá que estoy en Honduras, imagínense, un catracho que conoce este tema sabe que no es culpa de él. Y algunos querían ya aprovecharse de esto diciendo que sí, que le está haciendo las cosas malas, que hay que sacarlo, que ya no sirve. Pero miren, todo se va a conocer. Así que él ya escribió y ya tuiteó que va a negociar, obviamente, para ver qué más se puede hacer. Porque más bien se le había dado un año más de prórroga, un año más a El Salvador, porque se había anunciado que se iba a quitar esto. Entonces, él va a negociar, obviamente, porque es aliado, es amigo de lo que es de Estados Unidos. Y pues nosotros esperaremos que todo salga bien, que le pueda ir bien en todas estas negociaciones que se van a hacer. Así que tiene más o menos un año todavía para ir negociando, ir uniendo las piezas y moviéndolas. Pero yo quiero hablar sobre esto de que nosotros muchas veces, o las personas, o los que te quieren ver abajo, muchas veces van a esperar un pequeño tropiezo. Así, mira, un pequeño error. Y que este no fue un error de Bukele, de Nayib Bukele, del presidente, sino que van a esperar un pequeño error. ¿Para qué? Para decir que tu reputación se va hacia abajo, que tú no sirves, que tú no sabes nada. Aunque muchas cosas buenas hagas, por un pelín así van a querer aprovecharse. Ya te imaginas, alguien por ahí se le acerca y lo miran entrevistando o hablando con alguien que no es muy correcto. Ya van a decir, ay, él también es igual. O que lo miren por ahí con una periodista. Uy, le estaba coqueteando a una periodista. Siempre van a tratar de inventar una u otra cosa. Entonces, nosotros no podemos dejarnos llevar también porque una persona o cometa un error, o porque se le inventen cosas que no existen, o porque quieran ponérsele una reputación que no es competente para él. Porque ya sabemos que él es una persona seria y honesta. Así que, no crean a ese tipo de cosas que se han levantado muchas veces. Y esperando que nuestros hermanos del Salvador puedan resolver y puedan mejorar este tipo de relaciones y este tipo de cosas que se pueden mejorar, estos tratados internacionales. Todo platicando y todo siendo aliados y teniendo amistades. Así que, mis amigos, para mantenerlos informados, muchas gracias. Comparte el video, denle like. Y ya sabe, no ande creyendo en chismes. Chismes de viejas.